Hola, buenos días, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, quería preguntarte por el tema de Jorge Sáenz y David Costas, porque dijo Felipe Miñambres que la decisión era suya, era de usted. Entonces, preguntarle por qué motivo no está entrenando con sus compañeros, por qué ha tomado esa decisión, y luego, ¿qué le parece que la AFE diga que se están vulnerando sus derechos? Bueno, primero que tenemos una reunión pendiente, tanto con David, con Jorge y con la directiva. Después, con respecto a que han iniciado los entrenamientos, y después cuando inicia otra parte de preparación, hay que, están haciendo un trabajo diferente, por el cual yo he sido claro con ello, le he avisado dos semanas antes que no iban a ser tenido en cuenta, han tenido la posibilidad de salir, han tenido ofertas de clubes, ellos han decidido no salir, porque no estaban a gusto con las posibilidades que tenían, y bueno, es una decisión personal de ellos, no pasa por responsabilidad exclusiva. Acá, ellos han tomado una decisión, que es no salir del club, esto estamos hablando de personas que no es que se quedaban sin trabajo, ¿no es cierto?, es diferente, como cualquier persona, ¿no es cierto?, no es que, si a vos te dicen que no te van a utilizar en el periódico, y tener la posibilidad de ir a trabajar a otro lado, vos qué harías. No lo sabés. Tendrías que verte en esa situación. Tendrías que verte en esa situación, pero no te digo que te estarías quedando sin trabajo, sino la posibilidad de trabajar en otro lado, ¿no es cierto? De trabajar en otro lado, sí. Y bueno, fue lo que sucedió, y después es una decisión personal de ellos, que respeto, que no comparto, porque he sido jugador de fútbol mucho tiempo, y bueno, del trato diferenciado, sí, entrenan con otro tipo de entrenamiento, porque yo tengo que preparar a la gente que considero que tiene la posibilidad de jugar, nada más, yo he hablado con ellos, nunca les he faltado el respeto, nunca dejo de decir buen día, buenas tardes, y nunca dejo de tener que preparar un trabajo para ellos específico, lo cual me lleva a más trabajo, pero te vuelvo a decir, es una decisión personal de ellos, tienen todas las prestaciones, tienen toda la atención que necesita un jugador de fútbol, ahora, te vuelvo a repetir, pura y exclusivamente, por decisión de ellos, no han salido, todo, entonces, esto se plantea así, pero no es que le faltan prestaciones para la práctica del deporte, o bueno, o el club no le brinda algo, tienen todo para utilizar, se cambia en un vestuario como todo, tienen toda la atención que necesita, un médico a disposición, un quilesiólogo a disposición, un preparador físico a disposición, para nosotros es un trabajo extra, lo que pasa es que hay una línea, para mí, importante en todo esto, ¿no es cierto? Yo estoy acá, me contrataron para tomar decisiones, las tomé, las transmití, lo dije previamente hablando con ustedes, la tomé antes de tiempo, porque he sido jugador, y me interesaba darle más tiempo que lo del mercado, ¿no es cierto? Y bueno, son jugadores que siguen acá por decisiones exclusivas de ellos, sabiendo que no van a tener participación, yo respeto todas las decisiones, muchachos, pero es fútbol profesional, no es un spa esto, que se entienda bien, no le hemos faltado el respeto a nadie, y la decisión la transmití 15 días antes de que se abriera el mercado de paz, y te vuelvo a decir, jugadores que han tenido posibilidad de salir, los dos, han tenido posibilidad de salir, y no, y te vuelvo a decir, no me meto en la decisión de nadie, y menos en el bolsillo de nadie, pero han tenido la posibilidad de salir, ganando el mismo dinero que ganan acá, percibiendo el salario, te vuelvo a decir, respeto todas, no las comparto, como jugador de fútbol que he sido durante casi 20 años, no la comparto, y no la entiendo, pero la respeto, ahora después, el reclamo, no lo entiendo tampoco, te soy sincero, a ver, me extendí un poco, pero me gusta hablar siempre con ustedes, siento en un ida y vuelta, en que puedo hablar, una charla de fútbol, como si estuviésemos en algún lado, porque si no, esto sería venir con el cassette, y no darte una explicación sincera, ¿no es cierto?, y real, esta es la explicación real, y sin engañar a nadie, ni darle vuelta a la cosa, por ningún motivo, esta es la situación que se planteó, y la situación como se está tomando, nos queda una charla pendiente, tenemos una reunión pendiente, para vernos todos juntos a la cara, porque si no, esto termina siendo un teléfono descompuesto, los jugadores, la directiva, y yo, y a partir de ahí, va a salir, digamos, una conclusión definitiva, pero a mí, ¿sabés lo que me pone mal?, es que no sea una situación simple, ¿no es cierto?, que sea tan complejo esto, y me parece que, más allá de lo que me tardé, en responderte la pregunta, termina siendo una ecuación simple, ¿no?, los jugadores no quisieron salir, están acá, y tienen las prestaciones necesarias, ahora, ¿qué tengo que hacer?, tengo que sacar dos jugadores, con los cuales pienso que puedo llegar a contar, en una práctica de fútbol, para que ellos hagan fútbol, no entiendo donde hay algo determinado, donde te dice que el jugador, qué es lo que hay que hacer, o qué trabajo hay que darle a un jugador, ¿no es cierto?, entonces pasa a ser un pensamiento de cada uno, por lo menos yo no le he faltado el respeto a nadie, siempre he sido frontal, soy un tipo que va de cara, pensé que eso se iba a agradecer, que el tiempo de más que uno le daba, se iba a agradecer, pero también piensen que no es una situación que pasa hoy, es una situación que ya ha pasado, con entrenadores anteriores, ¿no es cierto?, si no me deja mentir, no sé cuál será tu conclusión o tu pensamiento, yo pienso eso, que a todas las personas hay que respetarla por igual, yo creo que he sido respetuoso, he transmitido una decisión, la decisión del otro lado, podés compartirla o no, pero la tenés que respetar, y yo sigo tratando a todas las personas con el mismo respeto y de la misma manera, ahora, laboralmente, obviamente que no están en las mismas condiciones que los demás, ¿se entiende a lo que voy, Clemente? Sí, sí, entendido. Estoy muy... Pero lo que más me duele es que sigamos hablando de esta situación, cuando tenemos un partido por delante, con el líder de la competición, y que va a ser durísimo, ¿no?, entonces, estas cosas llevan a eso, ¿no es cierto?, a generar un desvío a las cosas principales, y eso es lo que más me duele y lo que no me gusta, ¿no? Sí, pues vayamos al partido entonces, el lunes, encuentro, no han ganado todavía en 2021, y llega el líder intratable de la categoría, que este año además, con Simeone, han cambiado el dibujo, el esquema, no sé si usted por ahí va a realizar alguna variante para contrarrestarlo, o va a seguir en su línea, ¿qué tiene pensado para meterle mano al equipo Simeone? No, tenemos todavía dos días prácticamente para el juego, y vamos a tratar de prepararlo de la misma manera, a mí, lo que me deja tranquilo, o no tranquilo, porque quiero ganar, eso está, sino que el sostener una línea y una idea de juego, tanto de local como visitante, donde salgo el partido con Villarreal, que fue desvirtuado desde un inicio, hay una propuesta, hay una intención, y bueno, y después, creo que siempre he sido claro, también cuando hemos venido ganando, he sido claro, vamos a tener dificultades, se nos van a presentar dificultades a lo largo, no solo los partidos anteriores, sino a lo largo del torneo, con lesiones, con amonestaciones, somos una plantilla reducida, y bueno, nos tenemos que preparar para eso, ahora con respecto al rival, sí vamos a coincidir, que vamos a enfrentar el mejor equipo del campeonato, con el mejor entrenador de la liga seguramente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer un gran juego, para sacar un buen resultado. Muchas gracias, de nada, perdón que me extendí, y perdón lo demás, pero... está bien, era para que quedase claro el tema. Está bien, está bien, dale, gracias. Gracias Clemente, turno para José Ribeiro, de Radio Marca Vivo, por favor activa el micrófono. Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola José, ¿cómo estás? Mira, quería preguntarte por Iago Aspas, directamente, hoy Iago es portada del diario Marca, creo que es una buena representación del respeto, que para mí se está ganando ya a nivel nacional, y la pregunta es para ti en este caso, hablando de los grandes jugadores de la liga, la liga pasa por las botas de Aspas, dice hoy la portada del Marca, ¿en dónde ubicarías tú a Iago en el ranking de los mejores jugadores del campeonato? Sí, seguramente en los top, es de los mejores jugadores de la liga, sin duda, por suerte lo podemos tener nosotros, y aparte de un gran jugador, y un tipo que hace una diferencia de la parte futbolística, a mí, por lo menos en lo personal, me interesa mucho cómo son ellos como persona, y bueno, resalto que es una gran persona, más allá de todo lo gran jugador que es, está a la altura como persona también, y eso me gratifica, ¿no? Y otro nombre propio, por mi parte, si te digo Cholo Simeone, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? Bueno, admiración, es un tipo que siempre he admirado, un ejemplo de cómo vive, de cómo transmite, de, bueno, de los mejores entrenadores hoy del mundo, el otro día lo han premiado como el mejor entrenador de la década, y seguramente coincido plenamente, y bueno, y un tipo simple, que conmigo ha tenido gestos como sin tener ninguna obligación, desde el día que llegué a comunicarse, y poder charlar un rato con él, para uno son actos que lo hacen más grande aún, ¿no es cierto? Después, bueno, seguramente que, que todo lo que le está pasando a él, al atlético, pasa por una manera de vivir y de sentir, y, y bueno, y en muchas cosas en las cuales coincido, ¿no es cierto? Pero, también cosas a copiar, no solo de, de hablar de él en lo personal, sino de un proceso, ¿no? Porque yo no me olvido de cuando él llegó al atlético, era un club, que estaba en una situación difícil, sin, sin tener, este, una posibilidad económica estable, y, y que con un trabajo, bajado principalmente desde el entrenador, para abajo, hoy nos encontramos con un atlético Madrid, que puede comprar jugadores de, de altísimo costo, y competir, este, con los top, ¿no? Entonces, es un, es un lindo proceso, para ejemplificar, y, y tratar de imitar, Vale, gracias Eduardo. Gracias José, turno para Jaime Conde, del Faro de Vigo, por favor, activa el micrófono. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería saber, si después de este mercado, crees que tienes una, una plantilla, más compensada, que, que, que en diciembre. Bueno, creo que, que hemos, eh, se han sumado tres jugadores, y se han ido dos, o sea, estamos, eh, equilibrados, hemos ganado cosas, y hemos perdido cosas, esa es la, esa es la realidad, ¿no es cierto? Ahora, hay que trabajar. Como les digo, siempre, eh, nadie, nadie me mintió, a mí, cuando llegué. Eh, yo, dije, que, que lo que hay que hacer, hay que salvar al equipo, la categoría. Eh, que, va a haber dinero, en, en el mercado, de, de invierno, no. Eh, entonces, no me han mentido, ¿no es cierto? Y, yo no, no, no puedo hacer un reclamo, sobre algo, que es una realidad, con la cual, eh, me encontré, desde un inicio, me la plantearon, desde un inicio, y yo decidí, estar acá. Eh, por eso, soy consciente, y lo digo, y lo dije siempre, y lo digo, que vamos a sufrir dificultades, de acá al final. Pero bueno, hay un objetivo principal, que es salvar la categoría, del equipo, lo quiero hacer, ojalá, como digo siempre, sin tener un sufrimiento, y, y a partir de ahí, replantearnos, y, y volver a, este, a dar de nuevo, a partir de, de lo que, de lo que será la finalización del torneo, pero, pero esto, para mí, por lo menos, estaba, estaba claro, lo que intentamos hacer, es, cuando vos, tenés, este, estas dificultades, a nivel económico, es tratar de tener imaginación, ¿no es cierto?, y voy, con lo, con lo que podés llegar a tener a disposición, tratar de, de buscar características de jugadores, y jugadores que, que puedan llegar, en el caso de los que han llegado recién, en el caso de Augusto, o de, o de Facundo, de Ferreira, bueno, son, son jugadores que las características, en el caso de Augusto, ya lo he tenido, ¿no es cierto?, un tiempo, ya ganamos un tiempo, en todo lo que es, este, trabajo, y de saber, mis pensamientos, de Facundo, buscar características de un delantero, que pueda jugar de espalda, que, y bueno, y en ambos casos, eh, jugadores que han tenido, la, las ganas de, de querer competir, ¿no es cierto?, dejando el lado económico, para un costado, es la realidad, de, de, de lo que ha sucedido con los dos, eh, y, y bueno, yo agradezco, eh, no, no, no el lado económico, porque como siempre digo, no, no, no me meto en el bolsillo de nadie, pero, pero sí la, la gana de estar acá, y de, y de jugársela, ¿no es cierto?, este, a, a que las cosas salgan, salgan bien, y, y bueno, tendremos que trabajar, y, y tratar de buscar sus, sus mejores versiones, ¿no?, esa es la, la verdad, ¿no es cierto? Nada, y quería saber si Ferreira y Solari, tienen ritmo ya para jugar de cara, por ejemplo, el lunes. No, no creo que todavía estén, porque son, son jugadores, que ustedes están al tanto, Augusto venía de, casi dos semanas de, parado, va agarrando ritmo, es un jugador, este, que físicamente, naturalmente, es bueno, ¿no es cierto?, pero la competencia, lo tienen claro, que no es lo mismo, y Facundo, que venía así, entrenando con un plantel, pero, pero sin tener una, una secuencia de juegos, así que, entrenaremos, trabajaremos, y lo, lo llevaremos a, a su mejor forma, y, y los vamos a necesitar, eso, eso sin duda, porque, como siempre digo, vamos a necesitar a todos, somos, somos una plantilla corta, y, y bueno, la idea es que, que estén todos a la misma altura, y, y que cuando tengan que competir, lo puedan hacer, de buena forma, ¿no? Muy bien, gracias, suerte el lunes. Muchas gracias. Gracias Jaime, turno para José Ramón Castro, de la Bodegadicia, por favor, activa el micrófono. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Creo que, creo que más te preocupa, de cada partido, de los lunes, con respecto a Atlético, Luis Suárez, o robos en medio, cámaras contra Esquefán, o su armado defensivo, que o más complicado, de él es. Bueno, tiene, este, tiene, un gran equipo, una gran plantilla, como dije antes, un entrenador inteligente, eh, eh, vamos, vamos a intentar hacer un, un gran juego, ¿no? Este, es el, eh, es el rival más duro, que le puede tocar a todos hoy, y, y nos toca, en esta jornada, y, y vamos a tratar de hacerlo, de, de la mejor manera, y, y, y mostrando también, eh, nuestras virtudes, ¿no es cierto? Más allá de, eh, de los recaudos necesarios, tenemos que, que mostrar las virtudes que tenemos, que, que creo que también, somos, somos un equipo incómodo para los demás, ¿no? Y, en cuanto a mis propios, quería te preguntar por ahora, Martín, como vichas otro día, y un poco, ¿qué piensas que puede aportar? Ay, va a ir, este, como hablábamos antes, de, de los otros dos jugadores que han llegado, va a ir, va a ir ganando ritmo a medida que pasen los, los partidos, y se va a ir sintiendo mejor, eh, es un jugador de, de, de buena técnica, eh, que, que, que aporta, eh, en ataque, seguramente, sus cualidades, y, y que, bueno, que nosotros tratamos de resaltar, eh, eh, un orden, un orden defensivo para, para no sufrir, ¿no? El otro día, ante un equipo que lastima mucho, que lastima mucho con espacio, como es Granada, no, no hemos sufrido, y, y bueno, hemos, si vos te ponés a pensar, eh, creo que, que hemos sufrido muy, muy poca llegada, ¿no es cierto?, en los últimos, en los últimos partidos, lo que pasa que, hemos, han sido muy, muy contundentes, ¿no?, esa llegada, pero, pero bueno, tenemos que seguir, seguir mejorando, y, y bueno, seguramente, él, él va a seguir mejorando, de la mano del equipo, ¿no? Bueno, gracias. De nada. Gracias, Ramón, turno ahora para Santi Alonso, el diario Atlántico, por favor, activa el micrófono. Hola, buenos días. Hola, Santi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a ver un par de cositas que me han dejado los compañeros. Una, ¿te trastoca mucho el tema de cambiar el día del partido del Elche, para jugar ahora lunes, viernes, la semana que viene? No es el ideal, me parece, ¿no?, porque, sobre todo, Elche juega, juega hoy, este, y nosotros, dos días después, sí, te modifica la semana, o sea, sí, sería, este, mentira si te dijera que no, que no me trastoca, sí, sí, nos trastoca lo, lo que tenemos que preparar, pero bueno, está así y hay que, hay que asumirlo. Pero no te cambia preparación para el partido del lunes, ¿no? Eso sí que no te lo cambia. No, 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 nosotros tenemos que ir partido a partido, y bueno, no, 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 no me modifica lo del lunes, eso también tengo que ser sincero, sí que obviamente en el tiempo de, de recuperación y de preparación para el, para el siguiente, sí que nos modifica, ¿no? Y una última curiosidad, porque, no hablamos demasiado contigo, entonces aprovecho. Sí. El tema de los horarios de los, de los entrenamientos, ¿cómo los fijas? Porque varías bastante, mañana, tarde, estás variando mucho. Sí, vamos también viendo con el clima, y tratando, ahora nos estiramos, nos hemos estirado más hacia el mediodía, porque hemos tenido días de, que estaban los campos congelados, y a veces aquí con la niebla también, más para el mediodía, como que baja, baja un poco, ¿no es cierto? Después, no, vamos, vamos jugando un poco, en el tema ese que decís vos, con el tema también de las, de las recuperaciones, a veces, ya sabés, los entrenamientos, los volúmenes se hacen más largos, y bueno, intento darle más horas de recuperación, por eso, por eso a veces están cambiados, por el otro día teníamos un, planificado un doble turno, pero nos fuimos en el volumen, un poco, a veces difícil, ¿viste? Como entrenador, te entusias más, y decís, bueno, hago un trabajo más, y bueno, tenés que bajar, al otro día, hoy, el tema de los GPS, no es que te da un parámetro, o no, no creo que sea, el parámetro ideal, de, de correr dos, correr cuatro, correr cinco, pero sí te da una realidad, ¿no es cierto? De, de que a veces, te va un poquito, y al otro día tenés que, que bajar un poco, ¿no? este, pero, pero bueno, eso, eso es como, como vamos jugando con el horario, y a veces hay, hay cambio, y a veces nosotros nos tenemos que, con esto de la pandemia, a veces nosotros nos tenemos que adaptar a los cambios, por los PCR, y todo lo que, lo que va pasando, ¿no? Pero, pero bueno, no es, no es algo, por suerte no afectamos a nadie, en este momento, ¿no es cierto? Usted no tiene que venir acá, no, no hay nada que, que dificulte, que los cambios dificulten, de la preparación del día, ¿no? Pero, pero nos vamos adaptando de esa manera, para que, para que lo sepa claro, ¿no? Muy bien, gracias. No, de nada. Gracias, Santi, turno, ya por último, para Víctor López, de la, de Valega. ¿Qué tal, Eduardo, ¿cómo estamos? Hola, Víctor, ¿cómo andas? Dicía, después de las derrotas, ante Real Madrid, contra o Villarreal, que o Celta perderá, siempre, con los equipos, la parte alta de la Taua, ¿no? Nesta temporada, tanto contigo, como con el anterior alestrador. No sé si te piso pensar en que hay que variar algo contra estes rivais que son más potentes, que tienen mucha calidad, o si pensas en que o que te es normalmente asustado o equipo, hay que hacerle algún tipo de variación. Yo pienso que sí, que vas ajustando cosas, y que, y que bueno, obviamente es este, es la idea, ¿no es cierto? Porque, porque te queda, las cosas como ustedes las dicen, te queda, que me gustaría ganar este juego. Ahora, ¿de qué manera? y me gustaría seguir jugando con una idea de juego, ¿no es cierto? No, no cambiar una idea de juego, obvio que tenemos que ajustar cosas, obvio que vamos ajustando cosas, que, que bueno, que, que la única manera de, de ajustar es, o de corregir, es cuando pasan los errores, ¿no es cierto? Y, y bueno, y tratar de contra rivales de mayor jerarquía, cometer la menor cantidad de errores posible, porque los pagás, no es cierto, es la, es la verdad, fijate, lo que vos decís, con, me nombraste, de Villarreal, de Villarreal y Real Madrid, Real Madrid, pasamos de 1 a 0, a 0, 1, en la misma jugada, sin que salga el balón, y con Villarreal, pagamos, 15 minutos, pagamos, porque, a ver, 0, 4 terminamos el primer tiempo, y hubo 5 llegadas de Villarreal, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que, a mayor jerarquía, el margen de error es menor, creo que, que, que tenemos que, que preparar, este, de una manera determinada, pero, la idea de juego, creo que, que hay que sostenerla, ¿no? Me parece a mí, a mí me, por eso dije que, no hemos, podido sacar los resultados, que queríamos sacar, pero si vos ves los últimos, tres juegos, me parece que, 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 injustamente, vinimos con las manos vacías, de Sevilla con Betty, que, podríamos haber ganado, tranquilamente, con Eibar, y que el otro día, ante un rival durísimo, fuimos a jugar, de la misma manera, con Granada, ¿no? A tratar de manejar el balón, a tener una postura ofensiva, y, y bueno, y en un partido parejo, podríamos haber traído, los tres puntos también, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, ya, vamos corrigiendo, en la marcha, para una idea de juego, donde, no, no hemos tenido, un tiempo de trabajo, una pretemporada, y en la marcha, vamos, vamos, intentando, mejorarla, bueno, trataremos esta vez, de, de que las cosas salgan mejor, y, y bueno, sabemos que la parada, no es fácil, ¿no? Enganchamos, el equipo que mejor está, de la liga, pero, pero bueno, no, nada te garantiza, ¿no es cierto? Víctor, si yo te digo, sí, voy, pongo, dos defensores más, le ha ganado a todos, los equipos de, de la liga, prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, es un rival difícil, pero bueno, estoy con, con confianza, de lo que puede, hacer el equipo, ¿no? ¿En qué medida, afecta, este, un poco, bueno, estos cambios que hay, en cantos horarios, pasar, 12 días en su hogar, 8 ahora, y ahora, sin embargo, cambiar un horario, su hogar es, 4 días después, no sé cómo te afecta, o si te condiciona. A mí, la verdad, Víctor, no me afecta, yo quiero jugar, si jugáramos cada 3 días, mejor, pero, pero bueno, sí que, como decía antes, sí, sí te modifica la preparación de una semana, porque, nosotros ya, estamos intentando, normalmente, preparar la próxima, desde el lado organizativo, pero, pero bueno, a mí me, a mí me gusta jugar, a mí me gusta que haya partido, así que, cada, va a ser dentro de 4 días, el problema es que el otro va a ser más largo, pero, pero no, no, hay que adaptarse, el fútbol es así, es dinámico, y, este, y esto, como dije, es un paso a paso, partido a partido, y, y lo vamos, nos vamos acomodando de, de la manera que, que lleguen los compromisos, ¿no? de la manera que, Gracias por ver el video.